Es un equipo histórico que viene una barriada como la nuestra, pues bueno, todo lo que conlleva esto es para nosotros más que una fiesta, una alegría. Yo creo que los campos cuando vas de visitantes son todos complicados, lo que pasa es que bueno, aquí hay una leyenda un poco sobre lo que es el campo del centro de Puerta del Palo, pero en definitiva es un campo difícil como cualquier otro, en las dimensiones en las que puedes a lo mejor ser diferente, el ser de participación. Y bueno, si nos cuidamos un poco en nuestra casa, pero somos un equipo que fuera de casa también estamos sacando bastantes puntos, ¿no? Entonces pues bueno, en definitiva es lo que tenemos y es donde tenemos que jugar. Aquí cada uno puede hacer lo que crea conveniente. Yo creo que aquí ha habido equipos que han hecho, la gran mayoría han jugado un fútbol directo y ha habido un equipo como el Albacete que no ha venido a jugar con un fútbol más elaborado y ha jugado igualmente. Por lo tanto, eso va a depender un poco de las características de cada uno y la idea de cada entrenador. Estamos haciendo creo que es una campaña bastante digna, yo creo incluso que tenemos menos puntos de los que hemos merecido últimamente, pero bueno, la verdad que estamos contentos con lo que llevamos y con lo que estamos haciendo. El domingo para nosotros es un partido motivante por el rival, por la historia que tiene, pero son tres puntos igual que los que podemos enganarle al Córdoba B o al Sanluqueño. Lo que ocurre es que bueno, bien se sabe que en esta categoría el K10 como el Madrid o el Barcelona, y te lo tomas un poco, los jugadores se lo toman con un poquito más de interés. Pero bueno, son tres puntos que necesitamos, no llegamos ahora tres o cuatro partidos donde no hemos conseguido ganar y vamos a intentar buscar el objetivo lo antes posible. El hecho de que tenga el mismo entrenador, la idea me imagino que es la misma, cambiar las características de los futbolistas. Evidentemente vas a encontrar que yo creo que es un equipo completamente diferente al que nos enfrentamos en la primera vuelta. Lo positivo es que el entrenador es el mismo que había por aquel entonces y me imagino que poco va a cambiar de su idea de fútbol. Entonces bueno, pues lo afrontaremos como tal. Pero sabemos que aún así es un equipo que te puede poner las cosas bastante difíciles. Yo lo vi hace 15 días en Algeciras y la verdad es que no ganó por una verdadera mala suerte. Yo creo que tuvo ocasiones de sobra para poder ganar el partido. Creo que son dinámicas que la temporada tiene y que no puntúas lo que merecieras a lo mejor, pero que en cualquier momento te puedes ganar con tranquilidad, porque tiene calidad de sobra para ganarte los partidos. Es que es nuestra arma. Yo creo que somos un equipo muy trabajador. Un equipo que intentamos de competir durante 90 minutos, independientemente de que tenemos futbolistas que tienen calidad. Pero yo creo que lo más importante es el trabajo que tenemos durante 90 minutos y que no hagamos el partido terminado hasta que no pita la árbitra.